Genio y figura de la guitarra peruana, el Oscar del Criollismo. Regresamos con el Oscar del Criollismo, 74 años ya de peruanidad y también se están ya siendo presentes parte de los invitados, ya llegó Rogelio Ibarra con su compañero argentino. Y eso será un poco posteriormente para hablar sobre la importancia de la música argentina o influencia de la música argentina en la música peruana de costa. En este segmento vamos a tener o ya tenemos en la mesa a dos jóvenes intérpretes, cada uno buscando su camino, cada uno con un perfil propio de calidad, con diversos motivos para estar sentados acá. Vamos empezando por las mujeres y ya hablamos de ellas y mejor no hay que decirle que hablamos de ellas en la primera media hora. Anés Saber, encantado de tenerte, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes ya a todos. Buenas tardes maestro. Bueno, aquí en esta oportunidad y trayendo un poquito esta promoción del evento que es el cuarto año que organizamos el evento para reunir fondos para niños portadores del VIH. Este evento será el día miércoles 11. La donación es solamente 15 nuevos soles y van a haber un desfile de muchísimos artistas muy, muy buenos. Incluso también Luis Rueda que está acá presente también hoy día. La señora Bartola, Rosa Flor, Carlos Murcia, Silvia del Río, Leticia Curay, algunos artistas de La Voz. También de Yo Soy, va a estar Juancito Barbieri, el imitador también de Percy, el imitador de Tito Nieves. Y ahí también a Fernandito que siempre se nos une, Fernando Alcalde. Ya tiene varios años acompañándonos en el evento. En realidad estábamos resaltando, aparte de la acción, es muy loable y emocionante, si se quiere, ¿no? Ayudar a niños con SIA que generalmente han sido infectados por sus padres, esa es la realidad. Entonces agrava aún mucho más, digamos, la situación de estos niños. Es muy rescatable porque me acuerdo cuando venías con un pequeño volante comenzando a hacer Anet. Y te felicito sinceramente como ser humano, aquí tienes ahora toda una gama de artistas, ya estás en el cuarto año. Y nada, también aprovecho para felicitarte, como no, por tu participación en el programa, uno de los programas más importantes en estos momentos en el Perú, por tu gran participación. Y conversamos por el Facebook, siempre dando lo mejor que tienes y eligiendo también música peruana. Y nada, te felicito. ¿Cómo fue eso? ¿Bien? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo llevas? La verdad es que la voz ha sido una ventana muy grande, ha abierto muchas puertas y es otro mundo, algo muy emocionante. Pero realmente, pues, hemos aprendido mucho y, bueno, siempre dando lo mejor porque el público lo merece. ¡Qué bien! Y tenemos a Luis Ángel Rueda, joven que también desde muy niño, bueno, no, es muy joven también, pero desde niño he estado en los centros musicales, conoce tradición, le encanta la música también por familia y nos trae su primera producción. Luis Ángel, encantaba tenerte por acá. Maestro José Luis, muchas gracias, buenas tardes a todo el Perú y también felicitar a todos los locutores de nuestro lindo Perú y el mundo que hoy es su día. Muchísimas gracias, maestro. Yo, la verdad, me encuentro muy emocionado y feliz de esta bonita producción gracias al programa de UNI Mil Vozos que conduce la señora Bartola. Es sido una experiencia muy bonita para mí. Es como realizar uno más de mis sueños que tengo dentro de esta carrera que quiero comenzar. Y la verdad que estoy muy agradecido y sobre todo a usted y al programa del Oscar del Criollismo por brindarme esta oportunidad de poderlo presentar a los... La política del maestro Oscar Avilés siempre ha sido de puertas abiertas. Él apuesta mucho por la juventud. Muchas gracias. Hace muchos años incluso él bozó una frase que fue la música negra, la música que la juventud quiere escuchar y fue profético porque ahora pues está, es lo que más se escucha. Pero nada, son comentarios aquí, la opción es escuchar música. Exacto. Escuchemos de José Cajadillo Farro, un gran compositor nacional, en la voz de Luis Ángel, en esta su primera producción que se llama UNI Mil Voces, acá en el Oscar del Criollismo 74, años ya de Peronía. Perdóname por todas esas cosas que pasaron que hoy al recordarlas me hacen daño. Perdóname por esta inmadurez de mi cariño que hizo comportarme como un niño y a huir de ti desesperadamente. Perdóname por ser la nube que empañó tu cielo azul, por no saberte con placer a plenitud. Perdóname, 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 si en el silencio de mi triste soledad presento hoy con mi canción a ti llegar para decirte amor, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname por ser la nube que empañó tu cielo azul, por no saberte con placer a plenitud. Perdóname, 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 si en el silencio de mi triste soledad de mi triste soledad presento hoy con mi canción a ti llegar para decirte amor, perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. que en realidad maneja también dos formas de expresarse, porque este es un vals bastante melódico, ¿no?, propio del perfil de Cajadío, tú sabes, Ramón, que es uno de los valses, uno de los compositores que canta mucho el amor, pero Luis Ángel también tiene una forma de cantar tradicional, lo he escuchado hacer un muy buen tubo con Carlos Ayala. Sí, como el maestro Carlos Ayala. En realidad, tú eres bastante joven, pero ¿qué tiempo tienes, porque te conozco con voces y guitarras de un... Claro. ¿Qué tiempo tienes ahí buscando tu camino? Bueno, yo ingresé a la escuela del maestro Augusto Polo Campos, en la escuela Contigo Perú, de la edad más o menos de 11 años, junto con mi amiga Ney, conocí a ella, bueno, ella tenía mucho más tiempo ahí. Estaba más chiquita, yo estaba más chiquita. Sí, estaba más chiquita. O sea, Ney estaba igualita. Sí, correcto, igualita. Sí, entonces, de ahí fui, llegué al Centro Musical Voces y Guitarras Peruanas, conocí muchos maestros guitarristas tradicionales, conocí al maestro Renzo Gil, en sí hay muchos maestros en los cuales a mí siempre me ha gustado andar con personas que saben mucho, gente que ha andado mucho en peñas, que sabe mucho repertorio, porque en sí hay tantos compositores, como conversaba con el maestro Renzo Gil, tantos compositores que tienen letras muy hermosas, y entonces, desde más o menos la edad de 11 años, y quizás antes porque en familia siempre hemos escuchado música peruana, música criolla, ¿no?, y de todo. Entonces, eso siempre me ha gustado, me ha nacido siempre el poder buscar la música peruana, la música criolla, la música nuestra. Eso es muy importante lo que has dicho, y también con Anet, yo sabía que Anet había comenzado bastante, bueno, una niña, pero no tanto. Son jóvenes que han recibido información a este Ramón en sus casas, no en el colegio, no... No, no, me refiero a que ahora se desprecie un poco la música nuestra, la música criolla. ¿Tú crees? Hay gente que no le toman en cuenta, sí, lamentablemente hay gente que no la toma en cuenta, no sabiendo el sabor que tiene y la profundidad de su letra. Lo importante creo que esto comienza en las casas. En las casas, debe comenzar ahí, claro. No, lo de la radio, lo del colegio, es otra cosa, pero en la casa, si nosotros no enseñamos, o de una u otra forma buscamos un espacio para poder escucharla. Claro, claro, por eso le digo, entonces en el caso de ellos es palpable, ellos perciben un sueño, ellos perciben el sueño de ser intérpretes, lo son, cada uno ha estudiado, cada uno está escalando peldaños, peldaños, pero esa pasión le viene, pues, de hogar. Claro, debe ser así, debe ser así. Hay muchos hogares, inclusive, que tienen este tipo de, como una lección al enseñar la música criolla, ¿no? Sí, o sea, creo que es un pensamiento, una forma de ver las cosas que creo que podrían ustedes pensarlas en sus casas. No es que sea aburrida, no, no, es simplemente que tenemos que informarles, que ellos escojan o no, no tenemos que decirles que la música peruana es así. Sí, escuchen, y cada uno buscará el camino, tiene el derecho y la obligación de buscar su camino e interpretar la música como que era conveniente. Exacto. ¿No es cierto? Eso no es, nadie tiene la razón, o la música tiene que ser de esta forma. No, es informar. Claro, claro. Porque cada generación es dueña de su folclor. Corregir algunas letras también que están tejidas. Eso también es importante. Eso sí es muy importante. Y siempre he tenido la oportunidad de grandes maestros de corregirme mucho las letras, y eso es algo que yo admiro y me encanta. O sea, si hay alguna oportunidad, algún consejo, yo lo recibo de todo corazón. Yo creo que eso es importante para crecer como artistas y como personas también. Sí, es muy importante. Por favor, repítelo el evento, querida Néstor. Eso también, eso es más importante. Sí. También. Pero el momento de hoy día es más importante. El día miércoles a las 7 de la noche, miércoles 11, en el colegio Nuestra Señora de Monserrat, a la espalda de la Iglesia Santa Rosa, en el corazón del grieguismo. Exacto. Se reúnen muchísimos artistas, todos los géneros en realidad, amigos del arte, artistas como Rosa Flor, la señora Bartola, Michael Abanto, que está luciéndose. Todavía en la voz. Lo quiero mucho, mi hermano. Oye, sí, qué bien está. Lo vi en una repetición, está muy bien. Está muy bien él y muchos artistas más. Yo soy de la voz, pero tiene talento. Así que nada, los esperamos y ojalá que puedan asistir. Va a estar muy bonito el evento. Lo que sí he apreciado a raíz de este programa y a raíz de esta nueva generación de jóvenes, que todos tienen estudios y que todos tienen muchas posibilidades, Ramón. En realidad, no son muchos, pero hay muy buenos. Están Nete, está Luis, está Marcel Abanto. Y hay cuatro o cinco más, que antes era muy difícil, que tienen esta calidad de interpretación y que son muy jóvenes. Y yo veo con mucha esperanza esto. Bueno, ya lo hemos conversado, Renzo. ¿A ti qué te parece? Y sobre todo... Buenos instrumentistas de guitarra. Hay muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Y sobre todo, qué te digo, esa dedicación, ese empuje que le ponen es muy importante. Y nunca dejen de, digamos, de soñar, de tener siempre aspiraciones musicales. Y caramba, por el bien de nuestra música peruana, del Perú. Mantenga vigente, que esté vigente. Tenemos que saludar y agradecer la comunicación de Luisa Ramos Mere, que nos está escuchando con un patriarca de la Marcia de Perú, que es Lucas Borja. Lucas Borja y Luisa Ramos nos están escuchando. Muchas gracias por la audiencia. Y nos mandan un saludo para todos los locutores del Perú. El día de ayer comentamos algo acerca de la iniciativa de Luisa Ramos, del almuerzo de confraternidad, para el maestro Manuel Acosta Ojea. Así que, en nombre de todos, te agradecemos esa iniciativa, Luisa. Y nada, esperamos volverlos a tener en el programa con el maestro Lucas, que siempre también nos sorprende con sus cosas y con su talento. Un gran saludo al maestro Lucas Borja. Un gran abrazo, maestro. Y un abrazo para Luchita Ramos también. Grandes cultores de nuestra música peruana. Nos manda muchos saludos y los mejores deseos para el maestro Oscar Avilés. Él está escuchando, así que los saludos son dados. Escuchemos, todo es ilusión. Val Jaranero, autor Alfonso Rosillo. ¿Es verdad este... Efectivamente. Este Renzo es denominado el Google de la música peruana. De Tumbes, comportar de Tumbes. Así que, todo es ilusión, en la voz de Luis Ángel Ruiz. Seguimos hablando con Anet y ahí vienen los temas de Anet. Anet y ahí vienen los temas de Anet. Como aquellas naves que al hundirse el sol vagan solitarias en el mar. Una gaviota que al revolotear entona aquel himno de alegría. Todos somos barcos, naves solitarias que día tras día van soltando la distancia. Si un amor nos llega, todo en este mundo es ilusión. Todos somos barcos, naves solitarias que día tras día van soltando la distancia. Y un amor nos llega, pronto se disuelve, todo en este mundo es ilusión. Un de tus pupilas en tu amarga soledad César de reír, empieza a llorar, porque todo, todo en esta vida es falsedad. Sigue solitario y navegante. Sigue solitario y navegante. Todo en este mundo es ilusión, todo en este mundo es ilusión. Todos somos barcos, naves solitarias que día tras día van soltando la distancia. Si un amor nos llega, pronto se disuelve, todo en este mundo es ilusión. Todo en este mundo es ilusión. Todo en este mundo es ilusión. Todo es ilusión, nos decía Luis Ángel Rueda. Esta es su primera producción denominada Mil Voces. Te deseamos lo mejor. Bueno, estás acompañado por un buen marco musical. Creo que es algo muy importante, Luis Ángel. Y nada, toda la suerte que nunca se acabe tu pasión ni tu ilusión. No solamente con la música, en todo aspecto de la vida. Eres muy joven, tienes mucho por venir. ¿Qué día tenemos que ir a Anet? Vamos, Anet. Un poco rápido, Anet. El 11, el miércoles 11 en el Colegio Montserrat, que está a espaldas de la Iglesia de Santa Rosa. Agradecer también al Padre Luis Ayala, que todo el tiempo nos está apoyando, nos ha dado el espacio y todas las facilidades. A todos los artistas, a la señora Rosa Flora, a la señora Bartola. Y estamos también con las gemelas Andrea y Irene Ramos, con la Ciencia Banda Show. Está, a ver, Elisa de Panchano, Fernandito Alcalde, Maiko Lavanto, Felipe Monroy, Mariana Polar, Gina Rodríguez, muchos más y esa servidora que todo el tiempo está ahí acompañándolos. Y bueno, ojalá que todo salga bonito en favor de los niños que tanto lo necesitan. Repítela en la dirección, por favor. Girón Callao, 642, cercado de Lima, a espaldas de la Iglesia de Santa Rosa, Colegio Nuestra Señora de Montserrat. Bueno, ahora estamos acá con uno de los grandes ejecutantes de guitarra, que es Renzo Gil, que también es contemporáneo, lo que pasa es que Renzo Gil usa gorrita, yo quisiera compartir algo con todos nuestros hermanos cantores, músicos, que siempre investiguen, que siempre busquen a los mayores, a los personajes mayores de quienes hay que aprender mucho de nuestra canción criolla, como el maestro Lucas Borja, el maestro Manuel Acosto Ojeda, ¿no? El maestro Oscar Avilés, don Adolfo Celada, esos grandes personajes que han hecho tanto por nuestra canción criolla, a ellos hay que buscarlos, porque quedan pocos realmente, quedan pocos. Esa es una pequeña acotación que quería hacer, porque... ¿Y no me la gorra? ¿Ah? ¿Y no me la gorra? ¿Por qué es usted gorra? Cuéntanos. No, en realidad es un nuevo look. ¡Ah, eso, eso, un nuevo look! Está bueno, está bueno. No creas que he venido de gorra. Ya que tenemos acá, con su guitarra, el riste, a nuestro querido Renzo aquí, vamos a pedirle primero a Netsa Vedra, las jóvenes primero, las damas primero. Por favor, claro, claro. Y después Luis Ángel también nos va a dar algo en vivo, ¿eh? Claro que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un tema del maestro de maestros. Un saludo muy grande desde aquí para él. Lo quiero mucho al maestro Augusto Pelocampos. Volverás, en la noche callada, para que se sienta la voz de tus pasos. Volverás, y estará tu recuerdo esperando que vuelvas, dormida en mis brazos. Volverás, y al ver que tus flores, enfermas de ausencia, quedaron marchitas, te diré que yo también te extraño. Y aunque tú, me hiciste tanto daño, le darás alivio a mi dolor. Volverás, y aunque pasen los años, ya no habrá temor ni desengaños. Y verás. Y al ver que regresas, renacen mis flores, y cuando me besas, se van mis dolores, y al sentirte mío vendrá alegría. Tú serás mi rumbo, yo seré tu guía. Sobre mi penumbra pintarás un día de sol y de amor, porque tú volverás, volverás, volverás. Volverás, volverás, en la noche cacheada, para que se muera mi pena en tus brazos. Hermosa interpretación de Anette Saavedra, que el día miércoles 11 nos espera, Unidos en el Arte, ¿no? Unidos en el Arte, y por el arte de amar a quienes más lo necesitan, realmente, ¿no? Para ayudar a un albergue de jóvenes, de niños, que son portadores del VIH. Esto es muy, muy importante. Y nada, ya ustedes le escucharon, no tengo nada más que decir. Nada. ¿A usted qué le pareció que la primera vez que le escucha a Anette? ¿Algún consejo, cloro? Hay una cosa interesante, un consejo, aunque sea de un viejo. Bueno. Un viejo amigo, por supuesto, claro. Se has olvidado de pasar la gorrita. Bueno. Hay algo interesante en la tergiversación, en algunas letras de las canciones, lamentablemente. Hay una obra maravillosa de Felipe Pingo, que es Pasión y Odio. Si alguien acá se acuerda de la letra, dice, ayer la amaba yo, ¿cómo sigue? Hoy mi pasión es cruel. Sigue. Germina en mí el deseo de amar sin querer. Tú le acabas de decir la letra tal cual como es. Germina. La gente dice termina. Usar de la mujer y el corazón nunca entregar. Es una letra fabulosa, que la gente lamentablemente la canta tal como la escucha, y a veces no presta atención en el mensaje que tiene la canción. Yo quisiera referirme a Clavel Marchito, de González Malbrán. González Malbrán, chileno, es compositor de Vanidad. Vanidad. Una canción tan bonita, Vanidad. Y esa canción está hecha para que una mujer se la cante a un hombre. No el hombre a una mujer. Porque el Clavel Marchito del ensueño no es el que se fue, sino el que se va es el hombre. Él que fue mi ilusión. Hoy, sediento de placeres con otras mujeres, olvida mi amor. Si esta canción tú la cantaras, perdón que me refieras así, señalándote con el dedo, sería un golazo porque nadie la ha hecho, no hay mujer que la haya hecho en la actualidad, la canción tal cual como la escribió González Malbrán. Si quieres, te doy mi número de teléfono, no con malas intenciones, por supuesto. No, 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 no te estás. Para darte la letra tal cual como es y que la pudieras cantar. Ojalá que se pueda. En interno. Este... Vamos por mensajes informativos y comerciales. Aquí estamos pasándola bien. Y el saludo siempre presente en nuestros corazones y en nuestros mejores deseos del maestro. Regresamos con mensajes informativos y comerciales por Radio Nacional. Tú vas en la radio. Ya regresamos con... Genio y figura de la guitarra peruana. El Oscar del criollismo. La Radio Nacional es tu voz en la radio.